Esto es lo que escribí para este miércoles 5 de junio. Hoy es un día clave para México en Washington. Clave para México, para su economía, para los mexicanos y clave para el gobierno del presidente López Obrador cuando se sienten la delegación mexicana, la delegación del gobierno del presidente López Obrador que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y la delegación del gobierno de Estados Unidos llevando al frente nada menos que al vicepresidente Mike Pence para hablar de la decisión de Trump de iniciar a partir de este lunes, lunes 10, el próximo lunes la imposición de aranceles progresivos del 15 hasta el 25%, perdón, del 5 hasta el 25% el 1 de octubre. Esto a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, exportaciones que el año pasado sumaron 340 mil millones de dólares, lo que convierte a México en el principal exportador a Estados Unidos habiendo desplazado ya a China. Todo esto viene del jueves pasado cuando los presidentes de México, Estados Unidos y el premier canadiense enviaron a sus respectivos legislativos el documento para aprobar el nuevo tratado de libre comercio México, Estados Unidos, Canadá. Ese mismo día, ese mismo jueves por la tarde, Trump sorpresivamente anunció la implantación de estos aranceles del 5% progresivos a partir del próximo lunes al gobierno de México, vamos, a todas las exportaciones de México a Estados Unidos hasta que el gobierno de México detenga ya en un día el problema de millones, dijo, de migrantes, millones y millones y el problema de las drogas a Estados Unidos. Esto siguió aquella misma noche del jueves, aquella carta del presidente López Obrador a Trump en un tono diferente en lo que ha sido su trato, donde le dice, recuerde, no se olvide que no soy ni cobarde ni timorato. Y le pedía que diera instrucciones a sus funcionarios para que recibieran a una misión de alto nivel engabezada por el secretario Ebrard, que salió el viernes por la mañana para llegar a Washington por la tarde. Así, el lunes, este lunes, antes de ayer, se acordó que hoy miércoles sería el encuentro entre el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con su grupo, con el grupo que integra la misión de alto nivel, cuando se dio un cambio, Trump elevó la vara y puso al frente de la misión del gobierno de Estados Unidos, ya no al secretario de Estado, sino nada menos que al vicepresidente Mike Pence, lo que creo que no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Pence es más duro con México en esto de los aranceles que el propio Trump. Así, así las cosas en este escenario. El presidente respaldó a Ebrard como corresponde para darle fuerza y presencia en estas negociaciones. El canciller mexicano decía que las posibilidades de llegar hoy a un acuerdo eran 80-20 y por la tarde se reunía con la líder, con la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, enemiga personal, vamos a decir, o enemiga, vamos a dejarlo así, institucional del presidente Trump, pero también ya personal. Qué bueno que se dé esta reunión de hoy en Washington, qué bueno que López Obrador esté optimista por el encuentro y Ebrard por la solución. Lo que no veo, no veo es que hoy se dé un acuerdo definitivo, no se dé un acuerdo ejecutivo alguno, pues. Así lo veo yo. De haberlo, lo anunciaría quizás el lunes el mismo Trump, eso sí, en un tuitazo posiblemente. Ojalá, si a la quisiera, si a la quisiera, como invocaba ayer López Obrador, yo me equivoque. Ojalá.